Bien, esta es una jornada de lucha, hoy es el Día del Trabajador del Estado y bueno, nosotros hemos, digamos, convocado a los compañeros de los distintos organismos nacionales y organismos del Estado provincial, municipal, por una iniciativa principalmente de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y que desde ahí convocamos, digamos, a los distintos sectores y también a los productores que trabajan con nosotros, distintas organizaciones de productores de la colonia con la expectativa de, bueno, poder mostrar lo que se hace, lo que se produce, el trabajo que se desarrolla desde los trabajadores del Estado con los agricultores familiares y a su vez mostrar, digamos, la necesidad que tiene este sector de tener políticas, digamos, públicas específicas que hoy en día están totalmente recortadas, que también es una política recortar las políticas para la agricultura familiar es una política en sí misma Misiones, como sabemos, es una provincia que tiene muchísimos agricultores familiares y en ese sentido es importante, digamos, porque contribuyen a sostener a la población digamos, en la agricultura familiar, entonces en ese sentido creemos que es fundamental poder digamos, desarrollar tecnología, desarrollar propuestas, digamos, productivas para este sector entonces en esta jornada se une, ¿sí? el reclamo de los trabajadores del Estado por presupuestos, por trabajo en blanco por salario con los reclamos también que tienen los agricultores familiares de poder trabajar y vivir dignamente en el campo, ¿no? ¿Hay un vaciamiento en este sector de parte del Gobierno Nacional? Sí, hay un vaciamiento en los distintos organismos que trabajan para el sector digamos, estamos sin financiamiento, particularmente el INTA estamos sin financiamiento para trabajar en las herramientas de trabajo que teníamos nuestros productores, como el Profeder, como Cambio Rural son proyectos que están desfinanciados y estamos tratando de sostener, digamos con lo que podemos, el trabajo, ¿no? con mucha voluntad, con mucho sacrificio por parte nuestra, por parte de los trabajadores también por parte de los agricultores, tratando de sostener pero la realidad es que estamos en un proceso bastante complicado Bueno, esta lucha viene de hace bastante tiempo ya ¿Cuál ha sido la respuesta que han dado del Gobierno Nacional sobre estos pedidos específicos que están haciendo? No, respuestas no hemos tenido la realidad en lo que hace al sector productivo este Gobierno lo que ha hecho es transferir, ¿sí? recursos a los grandes sectores productores como soja digamos, de hecho, una de las primeras medidas que tomó cuando asumió fue bajar las retenciones de la soja bajar las retenciones a la minería y para los trabajadores rurales, para los agricultores familiares, la verdad que lo que ha hecho es un vaciamiento de las políticas por lo cual no, en ese rubro no ha habido ningún avance y después en cuanto a los trabajadores digamos, es una situación similar digamos, han puesto techo a las paritarias han firmado paritarias a espaldas de los trabajadores junto con el gremio UPCN que eso también nosotros hoy estamos denunciando que UPCN ha firmado un acuerdo salarial sin discutirlo con los trabajadores de un 20% que como sabemos no alcanzan para cubrir la inflación de este año y cubrir el bache que tuvimos del año pasado que terminamos con un 8% menos de salario y entonces en ese sentido tampoco, digamos, este Gobierno está dando respuestas la respuesta que nos da es la tercera reforma del Estado un ajuste aún mayor que ya están anunciando que después de las elecciones de octubre van a venir a un despido de alrededor de 7.500 trabajadores del Estado en todo el país por lo tanto, no solo que no atienden los reclamos genuinos de los trabajadores sino que tiran esta tercera reforma del Estado para achicar y acá hay que hacer una observación que es importante porque, digamos, siembran la idea esta de que no se necesitan trabajadores del Estado y en realidad cuando uno sale, recorre ve los barrios se necesitan más salud en los barrios se necesitan más educación en los barrios se necesitan hacer obras, asfalto, plazas, etc. o sea que se necesitan más trabajadores del Estado el problema es que este Gobierno no está dispuesto a poner los recursos para resolver esos problemas de la gente esa es la principal cuestión no es que sobran trabajadores lo que faltan es recursos para poner esos trabajadores y a muchos más que están desocupados a trabajar adiós y y y y y y